¡Solidero! ¡Solidero! ¡Al grito de guerra! ¡Qué bonito tema! ¡Y hasta me cae gordo este tema que nos dice así! ¡Vamos a empezar a bailar jóvenes! ¡Pan los chamanos que nos pidieron! ¡La monjita voladora! ¡Más de dos millones y medio de visitas con Ramón Rojo! ¡De sonido! ¡Canga! ¡La monjita voladora! ¡Al grito de guerra! ¡Changazo pa' mi cobarde! ¡Chío! ¡Cien por ciento la... ¡Changa! ¿Qué dice? ¡Sabroso! ¡Dice! ¿Se apagó? ¡Vamos a empezar a bailar sus saludos! ¡No se te olvide que le cante un huevo! ¡No se te olvide tu aigano número uno! ¡El Internacional! ¡Seguro que me bajo ye ye! ¡Yo! ¡No se te olvide! ¡Yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Telmex Dice Esos tamores Esta noche el sonido payaso Y la Changa ¿Cuál burro? Esta noche producciones HR Presentando Sonido payaso y la Changa 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 Ya llegaron los pationeros Sabrazo Llegaron los pationeros de San Nicolás La Mica Para organización Tres Mundos Puro Santa Que es Trudis Organización Esperdi Descoco en el ciclo y falla Al cien por ciento gol Chachachanga 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 Dice Aquí está el amigo el muñeco Yo Esos tamores Allí está el muñeco El Johnny Barrera Siempre con el rey de reggae La Para avanzar Muro Chachachanga Chachanga Esa organización Malparratos Salud para mi amigo Manuelito De los inquietos San Zabado La Tengo La Tengo Que dice mi mujer Que dice mi mujer Para todas las bandas de antaño Águilas Solanas Esa torre chimi Chucho Chilo Chango Carrancrán Chismanchita la bella Ese amigo le canto con la Chachachachanga Chachachanga Chachachanga Porque es su esposa Cien por ciento la Chachachachachanga Chachachanga Chachachachachanga Chachachanga 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 Para video filmaciones Aldo Zabala Allí Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Ajá Esta noche Jorge Galito Y su esposa Puro Telmex Para Francis Chachachachanga Chachachachanga Chachachanga Chachachanga Estabanizando Para los popochos Y popochitos San Pablito Chico Cuacolá Chachachanga Chachanga Sebas Allí Chachachachanga Chachachanga 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 Vaya Manuelito De los inquietos Puro San Salvador Atenco Chachanga ¿Sabroso? Chachanga Chachanga Está ganizando, está ganizando esta noche con la... Changa, 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 Changa. ¿Cuál burro? ¿Sebas? Esta noche el sonido payaso y Ramón Rojo la... Changa. Mi amigo llamao. Saludos al gabacho. De parte de Ramón Rojo. Para Juanito Duarte. ¿Sebas? Changa. Continuamos jóvenes, esta noche el Morro con la Changa.